En tu corazón como te eres, por eso que no sepas Yo seguiré ganándote para que te contigo tepas Pasando placa mamá, una paloma dijo a mi oído Si vas a ti no te paverás, que te quites un hilo fugido Pasando placa mamá, una paloma dijo a mi oído Si vas a ti no te paverás, que te quites un hilo fugido Me gustan tus mujeres, por eso que no sepas Yo seguiré ganándote para que te contigo tepas Me gustan tus mujeres, por eso que no sepas Yo seguiré ganándote para que te contigo tepas ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 No me gusta nada, y tú sabes que es muy cierto, no voy a dejarte nunca, ya deben darme por muerto. Que me maten, que me maten, que me hagan ese favor, para llevarme a la tumba de tu boquita el sabor. Que me maten, que me maten, después de hacer el amor, porque al ser bien bonito, que puedas morir de amor. Que me maten, que me maten, que me hagan ese favor. Para llevarme a la tumba de tu boquita el sabor. Que me maten, que me maten, después de hacer el amor, porque al ser bien bonito, que puedas morir de amor. 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 Señora, no se piense retirar. Señora, que no es tarde para amar. Señora, puede dar todo su amor. Señora, señora. Señora, en su piel renace amor. Señora, y no pierda la ilusión. Señora, señora. Señora, con el paso de los años es más bella, la belleza si es madura es más bella. Señora, como un fruto dulce de la primavera, como el aire fresco de la primavera. Señora, señora. Señora, señora. Señora, señora. Señora, pero no pierda la ilusión. Señora, señora. Señora, señora. Señora, señora. Señora, como un fruto dulce de la primavera. Señora, señora. Como el aire fresco de la primavera. Señora, señora. Señora, señora. Como que un bienveno que soy, como que un bienveno que soy Yo quiero gozar mi vida, junto a la orilla del mar, junto a la orilla del mar Con sol y verdes palmeras, quiero bailar con mi negra, al compás en la bollera Con sol y verdes palmeras, quiero bailar con mi negra, al compás en la bollera Con sol y verdes palmeras que soy, como que un bienveno que soy, bailar con mi negra, al compás en la bollera Oye que buena esta Música Chicos de oficiales de ritmo ¡Vamos a bailar! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos!